¿Qué es el partido de San Sebastián? Creo que mentalmente estamos en un muy buen momento y físicamente un poquito peor debido a las bajas que estamos teniendo, las complicaciones un poco para entrenar durante la semana, pero tenemos días para cuidarlos y que lleguen bien. Bueno, sabes que el partido da un título que a veces no... yo hablaba a veces con ellos y lo hablaremos, pero pocas veces se juega por ganar trofeos, estés donde estés. Es verdad que hay gente que la ha jugado más veces aquí, como Johnny por ejemplo, hay otros que ya han jugado varias, pero eso es porque estás en los equipos que quieren estar arriba siempre. Pero bueno, la semana vamos a intentar tomarla con normalidad, vamos a preparar las cosas como lo hacemos habitualmente y lo que te decía, centrándonos mucho en que es un día importante, pero que tenemos que cuidar a la gente. Así que creo que es extra motivación para todos nosotros, 40 minutos de concentración, tenemos que ser ligados en la defensa, como el scout, y si hacemos eso, creo que tenemos una gran oportunidad de ganar. Gracias.